Hola a todos, soy Cristian. Hoy vamos a aprender una nueva receta especial que hemos inventado. La receta es taco de bulgogi. Bulgogi es una comida coreana muy popular y famosa y tradicional. En caso de bulgogi tiene dos especies. El número uno es bulgogi con jugo y el segundo es bulgogi sin jugo. Lo que hoy vamos a usar es el segundo tipo que no tiene el jugo. Bueno, vamos a ver cómo es la preparación de comida. Primero yo voy a preparar bulgogi. Para esta comida necesitamos carne de cerdo, y ajo picado, chile picado, y cebolla picada. En caso de ajo, yo utilicé seis ajos como de este tamaño. Y en caso de chile, yo piqué dos chiles como de este tamaño. Y en caso de la cebolla, utilicé la mitad de esta cebolla. Para la salsa necesitamos salsa de soya, azúcar, y pimienta. Y necesitamos aceite de sésamo. Pero considerando la situación de ustedes, no voy a poner aceite de sésamo, sino solo voy a poner la manteca. Los pasos son muy fáciles. Primero, mezclar todos los ingredientes. Meter la carne. Ajo y chile. Y cebolla. Pero en caso de cebolla, solamente voy a poner la mitad. Después, voy a preparar la salsa. Echar la pimienta. Y azúcar nomás. Yo voy a removerla. Ya está lista. Y voy a meterla aquí. Y después, tenemos que mezclar todos los ingredientes. Muy bien. En caso de la carne, se puede también usar la carne de res en vez de cerdo. Y después, vamos a dejar esto por 10 minutos para que la carne absorba la salsa. Paso 10 minutos y vamos a cocinar la comida y solo tuéstenla a fuego lento. Voy a poner esto. Pero antes de ponerlo, primero yo voy a poner la manteca. Así tendrá mejor sabor. Tostar y remover, así es todo. Ay, qué buen olor. Tengo mucha hambre. Parece que es la comida más lujosa entre nuestras comidas. Hay que removerlo bien hasta que se desaparezca el jugo. Por favor. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Pueblos. ya está hecha la comida y ahora solo necesitamos preparar la tortilla como ustedes saben ya hemos comprado este producto cuando hicimos la filmación de Escaro Vivir en Corea pero este producto es un poco largo porque tiene una marca de Azteca pero aquí dice hecho en España o sea Spain es muy largo no? bueno en caso de la tortilla vamos a usar la tortilla que ya hemos preparado amigos por fin ya estamos en el último paso ya tenemos tortilla y bulgogi y un poco de cebolla como no tenemos salsa picante hemos preparado esto con tabasco entonces según su gusto ponerla poner la cantidad que quiere y también puede poner esto según su gusto bueno salsa roja o salsa verde no importa bueno desde ahora mi amigo Ryo voy a probar y como es él va a decir como es la comida pero estoy segurísimo de que será una comida muy deliciosa hola muy buenas noches soy Ryo ahora estoy tan emocionado porque la comida de hoy es mucho mejor que otras comidas que hemos cocinado anteriormente hace más o menos 3 o 4 años escuché que esta comida o sea tacos de bulgogi era muy popular y muy exitoso en Estados Unidos es que un coreano lo vendía en la calle con la camioneta y era muy exitoso y ahora nosotros como lo imitamos para mostrarles y porque la carne bulgogi o sea la comida bulgogi es una de las comidas coreanas que los extranjeros también pueden disfrutar sin problema o sea no es tan picante y el sabor es dulce algo así por eso bueno voy a probarlo wow que tal? el sabor en verdad muy bien si quieres inaugurar o sea aperturar la franquicia de esta comida en sus países inténtalo sería muy exitoso antes de inaugurarlo primero intenta en su casa en tu casa mmm en verdad es muy sabroso mmm garantizo que los mexicanos también lo aman muchísimo una opinión viendo nuestro video como presumiendo la cantidad de carne pon pon más carne o sea un poco más de carne porque es un poco salada ahora pero si pongas más carne sería mucho mejor en verdad mmm te garantizo pero sin embargo de todas maneras hoy éxito en verdad muy emocionado y una cosa más por favor suscríbete a nuestro canal y denos me gusta y de ser posible comparte nuestro video con tus amigos por redes sociales como facebook o instagram algo así mmm les agradeciera mucho bueno hasta luego chao